Taxi, baby girl, no ma buona crazy 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 Dice no marcia, no marcia, no marcia, voy a estudiar Ay, click y con, criticame ahora, no se sube tu perdón Ay, click y con, criticame ahora, no se sube tu perdón Atención, yo estoy sublando, atención, te sentí sexo 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 ¡Nos vemos! vengan a cobrar, me encanta tiran a cenati talking to en la piensa vengan a cobrar, me encanta tiran a cenati comenta un poquito a lo que yo estoy diciendo los envidioos están mal diciendo y es que ya nadie le va a atacar envidia nos quiere ver mal pero va a fracas security rap, 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 se muere rap, 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 se muere Ram, 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 se muere Gaya, a esta batalla yo me ajusto Ram, 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 se muere Ram, 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 se muere Ram, 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 se muere Gaya, a esta batalla yo me ajusto Justo, 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 justo Vamos a detonar las maratas Preparé sus almas Vamos de cacería Y a Dios no me encuentre Quítate porque me doy en negro Cuerpos de cindelos Conciente de mirar y el pacto Orando sesos Cuévese mi, cuévese mi, cuévese mi, cuévese mi Que al que el party no se acaba No quiero una cuerda que se quede pasmada Una sale buena y la otra sale mala Pero la otra otra como siempre se arrebata La otra tiene novio pero él se me empata El sol y que ya no lo que le hablan más llaman Vamos de hoy Mi gente tiene que bailar Mover todo el cuerpo Que el party no se acaba